Hola chicas, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo y hoy les traigo un video para enseñarles cómo decoré mi agenda durante todo el mes de febrero. Este video lo voy a subir como un bonus video de la semana porque como es un video diferente a los temas que solemos tratar, que son más de belleza y de moda, pues lo voy a subir como un video extra y no como el video que subo siempre martes y viernes y esta semana subiré tres videos en total. Este es mi planner, es el Erin Condren Life Planner que ya le mostré en otras ocasiones y vamos enseguida a ver entonces el mes de febrero. Este es el Monthly View, aquí yo lo decoro más que nada porque quiero siempre cubrir esta tipografía de aquí que pone febrero porque si hay algo que no me gusta de Erin Condren Life Planner es esa tipografía que han elegido que es esta de aquí, les mostraré, es esta tipografía de aquí. No sé por qué me molesta tanto, les voy a mostrar un mes que se vea un poquito más, no sé por qué me molesta tanto esa tipografía pero es algo que no me gusta nada de estos planners y yo si tuviera que cambiar algo definitivamente sería esa tipografía. Entonces creo lo que voy a hacer todos los meses es cambiar esto de aquí y poner algo diferente. En el mes de enero les mostraré, también lo reemplacé por otra cosa y así sucesivamente. Todo lo que usé para decorar básicamente vino en el kit de I Am de Simple Stories que les dejaré el link debajo de donde lo compré y hay algunos stickers, hay un poco de washi tape como este de aquí, eso es un sticker y algunos recortables también que vienen en el kit. Aquí en este monthly view lo que hago es marcar cosas importantes que van a pasar durante el mes actual. Aquí por ejemplo marqué el cumpleaños de mi hermana Norca, algún lanzamiento importante y el día de San Valentín, cosas así. En este lado de aquí, aquí arriba pone goals pero yo lo tapo y puse e-shopping y lo que hago es listar todas las cosas que compro por internet porque así llevo como un track de las cosas que compro y a veces compro muchas cosas diferentes de diferentes tiendas y se me vuelve un poco un lío pero así siempre veo si me queda algo pendiente por recibir o lo que sea. La primera semana de febrero es esta de aquí y aquí yo decoré también con el mismo kit de I Am, un poco de washi tape de una tienda que se llama The Washi Shop en Etsy, que les dejaré también el link, que es mi tienda de washi tapes favoritas, es una perdición total. Y aquí lo que hice fue una mezcla de colores utilizando siempre este verde como referencia. Yo usé varios colores pero que vayan un poco en una relación con este verde que me gusta mucho. He usado bastante amarillo, un poco de rojo, un poco de lavanda y así he ido mezclando algunos elementos. También he usado algunos stamps que son mi otro elemento favorito aparte de los washi tapes y del scrapbook paper, son mi otro elemento favorito para decorar y compré algunos muy bonitos en scrapbook.com. Estos de aquí por ejemplo que son estos dos pajaritos de aquí son de este kit y son stamps transparentes. A mí estos me encantan para decorar y lo mezclé ahí un poco con las tonalidades que utilicé en este spread. Luego la segunda semana de febrero, aquí hay un poquito más de tonos rosados porque esa es la semana de San Valentín que cayó en este día de aquí en domingo. Aquí también usé, estos son stamps, esto es un sticker, 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 esto también es un sticker. Aquí hay un poco de papel de scrapbook, estos son unos post-it notes, estos son algunos elementos que vienen en el kit, que se pueden pegar y así. Luego en esta semana incorporé el tono este lavanda que esto me encantó. La verdad que esta mezcla de colores fue una de mis favoritas porque me encantan estas tonalidades de verde con este lavanda, me parece muy bonito y también mezclé algunos tonos dorados como este de aquí y esto de aquí que son algunos stamps y esta página me pareció que quedó un poquito más light y un poquito más bonita. Yo voy decorando según me va llegando la inspiración y cuando voy poniendo lo que voy a hacer en la agenda pues ahí si me inspiro decoro en el momento, si no pues luego a posteriori puedo ir agregando algún sticker, algún poco de washi tape o lo que sea y ya está. No es algo que haga por obligación ni porque tenga que hacerlo, no simplemente porque me nace y quiero hacerlo y es algo que me divierte muchísimo. Luego esta es la última semana de febrero y aquí también hice una mezcla entre el lavanda, el verde y el amarillo que me gustó muchísimo y aquí la decoración yo creo que es un poquito más light pero también me gusta mucho porque lo que resalta son los tonos y como les digo esto no es algo que yo haga porque sea una obligación o porque tenga que hacerlo así para mostrarlo. Yo lo hago básicamente para mí y porque me divierte. Es una forma de organizarme que me permite expresar un poco mi lado creativo que a veces se duerme y también me organizo de una forma muy bonita y agradable de ver. La que me gusta mucho hacer este tipo de decoraciones es algo que estoy disfrutando mucho. Yo no creo que todos los meses haga tanta decoración en todas las páginas, habrá meses muchísimo más minimalistas, eso lo tengo muy claro, pero como les digo esto lo hago para mí y no para que nadie lo vea ni nada por el estilo. Pero como sé que a muchos de ustedes les gusta este tipo de cosas pues por eso quería compartir. Y básicamente eso es mi mes de febrero, aquí tenemos el monthly view, primera semana, segunda semana, tercera semana y la última semana. Y como pueden ver hay elementos varios, hay muchas cositas diferentes. Si hay algo que les llama la atención pues solamente tienen que dejarme un comentario para darles información de eso o cualquier cosa que quieran saber. Espero que les haya gustado este video, les voy a dejar varios links debajo con información de donde comprar las cositas que he utilizado. Y nada, espero que estén pasando una feliz mañana, tarde o noche, feliz mes de marzo y un super mega beso. ¡Chao!